Lesión oftalmológica Todas las lesiones de ojos, por leves e insignificantes que parezcan, deben ser vistas por un médico. No debemos permitir que el accidentado se frote los ojos. El agua corriente usada con generosidad es el remedio más eficaz que podemos aplicar siempre. Lo que haremos será colocar el ojo bajo el chorro del grifo, manteniendo abiertos los párpados y conservándolos así unos minutos. Una vez bañado el ojo de esta manera, colocaremos una gasa sobre él y llevaremos al paciente al médico. Recordemos, no permitir que el accidentado se frote los ojos. Colocar el ojo bajo el chorro del grifo, manteniendo los párpados abiertos y conservándolos así unos minutos. Colocar gasas sobre el ojo. Llevar al paciente al médico.